... Boca Juniors, uno de los clubes más importantes del mundo, estrenó su película en 3D. En Por la Ciudad vinimos al Hotel Boca, en donde el Club de la Ribera presentó el agrometraje. Lo más lindo que tiene el ser de Boca es lo emocionante que se siente, no solo el hincha, sino el jugador dentro de la cancha, cuando convierte goles, cuando logra campeonatos. Eso creo que es lo más trascendente, la emoción que tiene todo el que pertenece a Boca. Hay otros clubes que tienen su película documental, pero esta es la primera en el mundo en 3D de un club de fútbol. La idea surgió hace casi un par de años. Yo soy hincha de Boca y yo soy del club, aparte de hacer cine y documental. Y había filmado hace 5 años para una productora de Dinamarca, un documental acerca de los hinchas de Boca. Y me había, después de filmar a Omonera varios días, y además me había quedado como las ganas de poder hacerlo yo acá, pero algo más relacionado con el club. Lo primero es esta sensación de ver a Boca en pantalla grande, con una calidad de imagen muy, muy linda. Y sumado al tema del 3D, que te hace sentir dentro de la cancha. Por ejemplo, mucha gente no tiene acceso a Avenida La Bomberera, gente que vive en el interior del país o en lugares distantes. Entonces, un poco a través del cine, le llevamos esa sensación. Te sentás en la butaca con los anteojitos, el sonido 5.1 y realmente salís del túnel. Boca Juniors 3D, la película, ya se encuentra en los cines de Buenos Aires. Allí, los hinchas ceneises podrán sentir en primera persona lo que es estar dentro de la bombonera como un protagonista más. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.